Sí, ahora viene un partido muy difícil en el sentido de que a mí me gustaría que el equipo diese una imagen muy parecida tanto en casa como fuera, que no cayésemos demasiado fuera y que diésemos una imagen precisamente lo que pasó aquí el domingo pasado, que no parecíamos un equipo filial, parecíamos un equipo mucho más maduro y esa versión es la que me gustaría ver en el campo del Ebro. Bueno, muy difícil, en segunda división B hay una igualdad tremenda y este equipo, el Ebro, pues la verdad que tiene unos cambios muy importantes con respecto a esta temporada ya que han cambiado el entrenador, han cambiado el campo y han cambiado bastantes jugadores. Creo que al final han confeccionado un equipo muy competitivo con gente muy buena, Víctor Andrés, Lolo, son centrocampistas, Jesús Rubio, mucha experiencia y luego tienen uno de los mejores delanteros del grupo, que es de mesa. O sea que me imagino un partido muy, 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 muy duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!